Acaba de terminar esta mesa final de la última etapa de la Liga Póker 770 de la Toja y está con nosotros el campeón Miguel Vázquez de Opazo que es la primera vez que consigue entrar en mesa final, es la cuarta vez que participa aquí y en todas esas ocasiones que ha jugado lo ha hecho a través de los satélites online, a través de los clasificatorios ha conseguido la entrada Bueno Miguel, enhorabuena, primera vez que entras en mesa final, primera vez que entras en premios, ¿qué se siente? Nada, de momento tranquilo, tardarás un poco en asimilarlo, pero de momento tranquilo y va, muy bien, a gusto Hemos visto que ya has hecho algunas llamadas, no sé si podemos saber con quién has contactado para darle esa alegría también Sí, acabo de llamar a la novia que está esperándome en Coruña y nada, se me puso a saltar, claro Para que no se preocupe, que está aquí con nosotros haciendo esta entrevista Bueno, decíamos antes que es la primera vez que llegas a la mesa final, ¿cómo te has visto? ¿qué sensaciones tienes? Nada, ha sido bastante cómoda porque llegué con bastante stack y fue un poco agresivo porque al principio quería ser un poco agresivo para conseguir un poco más de fichas Salió todo muy bien, alguna encontrada, pero bastante bien todo y al final pudo salir bien y el head-up pudo salir adelante ¿Qué tal te has visto con José Ángel Batu Mourinho? Era ese head-up, él iba un poquito por delante Al final ha habido una mano en la que has conseguido prácticamente ganar, ya la última ha sido prácticamente sin ver las cartas ¿Cómo ha ido esa mano? Sí, estuve subiéndole casi todas y enseñándole bastante paja realmente y abrí con J8 de picas Salió J7, J6 creo recordar, meto continuación para que no piense que llevo nada, me paga La última sale el 6 me parece, se me abre también escalera y meto el all-in y se lo piensa porque le sirve la tripona y paga y como llevo la J perdió Bueno, seguro que podremos verte en próximas ocasiones, no sé si imagino que jugarás esos satélites clasificatorios de 7-7-0 que es muy habitual Ya te empezamos por como Micho, muy habitual también de nuestra página de Poker10 Así que nada, esperamos verte en otras ocasiones, te damos la enhorabuena de nuevo por ese primer puesto Que lo disfrutes ahora en estos momentos y hasta la próxima etapa, que Luz Casas es habitual de campeón Y nada más, nosotros ponemos el punto final de esta décima etapa de la competición Recordándonos que estaremos en la próxima etapa aquí en 3.10.poker10.com Muchas gracias a todos